...más empoderado de lo que está, ¿no? Por eso te digo, si tuviésemos, esto no sucedería. Es decir, esto no es una decisión de los jugadores. No puede ser una decisión de los jugadores. No ir a jugar un partido de fútbol representando a Chile. No le compete al futbolista. Si el futbolista siente que en esta pasada no puede jugar, que lo diga en el momento de ser convocado hace 15 días, que se reste, eso es lo sano. Eso me parece que es sano. No venir para acá. Mira, acaba de llegar Claudio Bravo. Una decisión que toman uno de los hombres importantes. Claudio Bravo llega y va a tomar un vuelo de vuelta, ¿o qué? O vienen a huevear un par de días acá a Chile, a pasarlo bien y después me voy para Europa. Con pasajes para acá. Pero no, pero es que esa es la verdad. Entonces, digamos las cosas como son. Es una decisión, pero perdona. Sí, dale, dale. Que no puede tomar, estoy de acuerdo, no lo pueden tomar los futbolistas. Ahora, si aparece, el señor Moreno dice, ¿sabe qué? Yo decidí, los clubes decidimos, y si hay que pagar multas las vamos a pagar, bueno, ya ese es otro tema. Pero no pueden decidir los jugadores entre cuatro paredes ir a jugar o no a un partido de fútbol.